Hola a todos chavales, aquí Pichurra1970 con un nuevo gameplay, volvemos a Minecraft y tengo un mapa que me han pasado, se llama la larga marcha y vamos a ver que es lo que tiene, de momento, bien, lo que tiene es un prado, vamos a ver si encontramos algo, ah mira, hay una antorcha, hay un cartel, vamos a ver, pone el camino ha sido largo, yo no veo camino, bueno, vamos a ver, esto que es, es una flechita, flechitas, una flechita para allá, tico, 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 que pone aquí, aún queda mucho más, si claro, si no no se la llamaría la larga marcha, se llamaría la corta marcha, venga, vamos, otro cartelito, tico, 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 tico. este es el fruto de tu trabajo vale bien seguimos para allá mira, con camionantorchitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hay un montonazo de antorchas mira hasta aquí 50 modem warfare 3 con voz de torrente y esto me suena a mi a mi me suena de algo porque yo hice el especial 50 con la voz de José Luis Torrente ahí, haciendo el gilipollas primer centenar de subs, una alegría tremenda ya lo creo, madre mía que ilusión me hizo encontrarme a 100 de vosotros siguiéndome, viendo mis vídeos comentando, poniéndome a parir de lo malo, noob que soy ¿has contado a todas las antorchas? pues no hay un montón entra para descubrir donde estás me está dando miedito ya aquí ahí no hay nada más vamos a darle ¿le damos? sí, vamos a darle ¡olé! sí, chaval sí, chaval las gentes y gentas somos 200 suscriptores los que tenemos en mi canal en el canal de Pichurra 1970 ¡incredible! 200, ni más ni menos 2, 0, 0 esto es increíble dedicado a todos vosotros gracias por seguirme de todo corazón ya lo creo es increíble es muy grande y espero de aquí a poco no hacer el 300 sino el 400 el 500 el 600 el millar dos millares y los que haga falta todo por vosotros vídeos para vosotros y como ya sabéis este es vuestro canal así que hasta luego chavales nos vemos en el nuevo gameplay y a ver si de aquí a poco podemos ser 300 suscriptores ¡adiós chavales! ¡adiós chavales! ¡adiós chavales!